No manches, esto si que me cubre todo el torso, no manches eh Hola y sean muy bienvenidos a Coreano Vlogs Coreano Vlogs Nos encontramos en la ciudad de México, en la colonia Roma Sur Y hoy vamos a estar probando comida sonorense, comida del norte Y a mi en lo personal me gusta mucho porque usan mucho carne asada Y hoy vamos a estar probando mucho de eso Porque tienen un burrito gigante Que usan una tortilla de harina como de este tamaño Más grande que milonja Y también vamos a estar probando muchos platillos que son muy de Sonora Inclusive unos postres que nunca había visto en mi vida Sin más que agregar, sean bienvenidos a Sonora Street Food El verdadero sabor del norte Bien, estamos el día de hoy con mi nuevo amigo El gerente de Sonora Street Food Ricardo está conmigo para explicarme un poquito del local Y lo que ustedes ofrecen acá, ¿no? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, bienvenido Gracias, Ricardo Oye, tengo yo una duda ¿Qué es todo esto? ¿Son cosas que se consumen en el norte? Así es, y todo esto es producto de Sonora Esta es una carne de machaca Bueno, el bacanora ¿Con qué se agave? ¿Con qué se agave? ¿Con qué se hace? ¿Con agave? Yo ya quería que fuera De hecho es agave en destilado Bacanora Así se llama como el tequila Y bueno, la carne seca Que esa les gusta mucho Como comérsela como para botanita Como en sal Aquí nosotros la preparamos Puede ser con clamato Es como para que la estés botaneando Súper bien Eso, lo que es la machaca Es lo que le echan como al huevo frito en la mañana Así Es básicamente lo mismo Ok Pero más deshidratada Así es Y aquí lo que es Es precisamente para preparar El burrito de machaca Oye, y hablando de este burrito Tú tienes tres tamaños de burritos Pero el más grande Lleva una tortilla de harina gigante ¿No? ¿Cuánto mide? La tortilla es una tortilla sobaquera De 50 centímetros Sobaquera ¿Es algo común que se consume en el norte? Sí Creo que nunca hemos ido a Sonora, ¿verdad? Creo que me toca ir por allá Porque se ve que comen rico Entonces aquí le pones carne asada Así es Tiene carne asada Queso, tomate y aguacate Oye, ¿y qué más me recomiendas? Que pruebe que sea muy del norte El caldo de queso Órale, ¿y eso qué es? El caldo de queso Se ocupa un queso fresco Y ese, bueno, también se prepara Básico Cebolla, tomate Un chile verde Es como una reducción del caldo No se diga más Vamos a ver cómo Cocinan estos platillos tan ricos Y yo los espero en la mesa Este es el caldo de queso No manches, bicho ¿Tú habías visto algo así? Oye, no, eh Caldo de queso Nunca en la vida lo había Ni siquiera lo había escuchado A ver Trae jitomate Y bueno, verduritas A ver, lo vamos a poner aquí a un lado Oye, se ve rico, ¿no? Se ve como espesito Interesante, eh Oye, me llegó el olor Está bien bueno el olor Súper intensísimo Uy, ahí viene el burrito No manches Y esto es un sonorese tradicional El perchedor de un kilo Salentero hermosillo No manches, bicho ¿Quieres ir al gym? Mira, aquí, aquí Andando al gym, eh Oye, no manches Es el burrito más grande O sea, está así de grande Yo no lo he visto tan grandote Parece un tronco de un árbol Con esto podríamos armar Una silla bien buena Este Yo pensando artesanalmente Oye, también Yo creo que aquí nos van a traer Una tortilla de harina Dicen que hay una tortilla de harina Muy, muy grande acá Mientras nos lo traen Te voy a mencionar algo rapidísimo Bicho, ¿ves esta decoración? Me comentaron La última vez que fui a un restaurante En Mariscos Ponen el chile chiltepina acá Y lo machacan Y se lo ponen encima Y justo Qué chistoso Porque este trae chile aquí adentro ¿No? Yo pensé que era decoración Ah, caray, sí, cierto Si trae, eh Yo dije, ah, no Pues igual se le ocupa Como que alguien lo intentó Y ya se aburrió Ah, sí tienen un manche Sí, la vista Esta es la tortilla sovaquera 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 Oye, pero sovaco, sovaca ¿No es como la axila o algo así? Sí, ¿verdad? ¿Por qué le llaman sovaquera? Cuando las hacen Se las ponen en el brazo Entonces prácticamente Les cubre todo el brazo Y es como pasársela Para que la tortilla Se va estirando Me estás diciendo Que usualmente esto Lo hacen los señores Y les llega hasta acá Entonces Lo vuelve así Para darle más sabor No, no es cierto No es cierto Seguramente de ahí salió Pero obviamente Sí, 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 sí Sí, claro Pero qué interesante historia Entonces Mira, Huichol ¿Tienes frío? Pero sí se ve más grande ¿No? Vamos a encobijar Un tajo de carne maciza Mira, ahí les mando No manches Esto sí que me jure Todo el torso No manches Pues sí soy un burro De verdad Esto dicen que Lo usan Para poder chopear Con lo que es Frijoles con queso O algo así Y hablando del queso Mira, ya salió El queso fundido Con frijoles Los frijoles Y vienen con queso Vienen parados con queso Y para acompañar La tortilla sovaquera Gracias Yo creo que estos dos Van a ser buenas entradas Huichol Y después vamos Borrote Sí, 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 sí A ver Y les voy a mostrar Un poquito Cómo se ve de cerca Vean aquí Es un caldito espeso Como pozole Pero esto blanco Es el queso Trae jitomate Unos cuantos chiles verdes ¿Y saben qué? Me están comentando Que este palo Se llama palofierro Por lo resiste Ay, no manches Está bien, bien duro Por eso Es como suena Es por eso que se llama palofierro Y es un poquito De la artesanía del norte Que nosotros vamos a usar Para ponerle tantito más chile ¿No? ¿Por qué no? Vamos a probarlo Ahora sí Yo lo voy a chopear Para ver qué tal jala así Órale Yo lo voy a chopear con esta Chito mi huicho Mira, te pongo tantito quesito Ahí viene, ahí viene, ahí viene Eso No quiere Tu cuchara salió medio mal Hucho Ahí va Vamos, provecho Es como un caldo Con un poquito de crema Encima Es muy sutil el sabor Y ese chile de chiltepín Que le echamos Como que sí lo siento Tantito en la garganta Pero Oye, el queso me encantó El queso Yo no lo había probado así Esto es raro Porque como el sabor Un poquito al Oaxaca Tengo nada que ver Pero hacia allá Ya me lleva De lo bueno que está Pero es queso fresco Está muy interesante Muy rico Para un desayuno calientito Me gusta Mira, yo ahora voy a probar Los frijoles Vamos a ver Si se estiran Oh, mira huicho Has visto unos frijoles Tan estirantes Tan estirantes Tan Hablas donde llegan Tan elasticosos Viste, esto es una combinación Casi 50-50 de frijol Con queso Yo creo que soy el peor Haciendo combinaciones Con tortilla Parece como una bola El amor de los burritos Era todo falso Nunca he doblado Un burrito En la vida A ver Mmm Muy bien Que buena introducción A lo que es La comida sonorense En esta ocasión Ahora si huicho Vamos a ir Con el burrito Y para el burrito Ahorita nos trajeron Unos tecate light Que dicen que consumen Mucho por allá En el norte Y también nos trajeron Ropa para la cerveza Dicen que esto es muy típico De usar por allá Entonces me imagino Que va O así O así Pues va así No, me imagino No, va así Va por arriba ¿Cómo? Pero si el huequito Está bien chiquitito Mira Vámonos En esta ocasión Yo tengo una playera Del equipo de béisbol De por allá Ah, mira que Padre Oye, se ve el padre Se me hace muy interesante Como las personas de Sonora Que me imagino Que hace mucho calor por allá Que pusieron un tipo termo A la cerveza No manches Buenísima idea Ahora si Vamos a comer Como realmente norteños Salud Salud Un cruzadito Mira Como siempre Te compas Ay que rica sabe La cerveza El día de hoy Muy buena Si Me siento ya en el norte Como hablan los norteños Si hablan Vámonos Vámonos Salió más yucateco Pero Todo menos Digamos que Hablaste como los del norte De Guatemala Mira Huicho Ahora si es hora De probar los burros Bueno Tú agarra el tuyo Por favor Que está bien pesado No lo aguanto La verdad Es que me encanta Este que tiene Como el 70% De pura carne Realmente vean esto O sea Está atascadísimo De carne Ya para verdura Porque hay que comer verduras Exacto Si no no sería sano Pero pura carne Y como los norteños Lo hacen Le vamos a poner Tantita cremita Aquí Órale Si se ve bueno Quieres que te pongas Por favor Es crema como más Aguada No menos espesa Exactamente Yo creo que A ver vamos a hacerlo Como ellos lo hacen Dice que hay que poner Un poquito de chibotle Tú me dices Mi Chris Que tanto Perfecto Ahí está Bueno vamos a ver Que tal Por aquí nos están diciendo Que nos faltó el limoncito Ah pues adelante Adelante Gracias Yo a un burrito Nunca le había echado limón Vamos a ver a que sabe Y ahora lo chopeamos Ah no no En que Wicho Estás pensando más y más Más comida Lo chopeamos O no Así no Bueno vamos a darle Provechito Salud Salud La carne Órale Que interesante El ahumado que trae Estaban comentando Que aquí lo hacen Con coca Wicho estaba grabando Un comercial de burrito La carne creo que lo hacen Con piernas volcánicas Que no es con carbón Quemándose así Entonces está interesante El sabor que trae Porque es un ahumado Ligero pero delicioso Y muy jugosa La carne no La carne la verdad Está excelente El sabor Buena recomendación Con el chipotle Con el ácido El limón No manches Esto está buenísimo Y acompaña Entiendo por qué lo acompañan Va muy bien Con una cervecita Creo que la cerveza Te limpia la boca Y vuelve a centrarle Con todos los sabores Del burrito Está buenísimo Te voy a dar otra Mordidita por acá Muy delicioso Ya veo por qué Los norteños Consumen tanta carne Porque está delicioso Y especialmente Cuando es carne asada En un burrito No, no, no Manche buena Mi mejor burrito Que he comido Hasta ahora Mi mejor burrito El tamaño El sabor De la carne La tortilla Que no pierde firmeza Hasta ahorita No se me ha destruido La verdad Es que está muy bueno Este burrito Yo concuerdo Contigo al 100% Qué rico Comen los sonorenses Qué buena onda Que podemos consumir Esto en la ciudad De México De una manera Muy tradicional Y auténtica Bueno, obviamente Se tienen que venir A pedir uno de estos Porque está bien tierno Bueno, mira Yo creo que va a estar frío Excelente combinación Esta comida Me da ganas De ir allá al norte Y a empezar a hablar así ¿No? ¿Aún no me sale? No Un poquito te vale Ya casi Ya casi Muy buena comida Muy buena combinación Muy recomendado Este lugar Pero ¿saben qué? No podemos parar aquí Ahorita que terminemos De comer esto Vamos a pedir un postrecito Déjenme levantarme tantito Emblemático Exactamente Yo no lo había visto Anteriormente Esto se llama Goyotas Me están diciendo Que se llama Y siempre me imagino Que tienen como estos Tres puntitos Ah, ok Para que salga el aire Cuando se cocine Yo pensé que era Como un diseño De una carita Entonces De veritas De veritas Yo nunca lo había visto Entonces vamos a pedir Uno de estos Rellenos de cajeta Para que nos lo calienten Y lo comamos De un postrecito Bien rico Se ve delicioso Se ve delicioso Y esponjoso Con este helado De su sabor Y la verdad Y la verdad Me pareció Una entrada muy rica Muy diferente Exactamente Concuerdo con Wichord 100% A mi también Me sorprendió Mucho Que hubiera un caldo Con queso Espeso Y jitomate Y chile Como que eso Se me hizo raro Pero al probarlo Me gustó mucho Y dicen que es algo Que desayunan mucho Por allá en Sonora Con los frijolitos Con queso ¿Qué les pareció a ustedes? Muchas gracias Por habernos acompañado Hasta ahora Espero que les haya gustado Esta aventura Vamos a terminar Con esto Me dio un ponche En la nariz Vamos a ver Ah caray Es súper suave No se siente mucho Ahorita salimos Con Cristian Del lado Bien suave Ok vamos a probarlo El aroma que tiene Es muy rico Mientras más lo dejas En la garganta Más va quemando En la boca Se siente como Agua con azúcar Oye si es cierto Lo que dijiste Aquí en la boca No es tan pesado No se ya después Que después hagamos Todos torciditos Pero ya veremos Oigan los sonorenses Comen muy rico Toman muy rico Me gustó muchísimo Otro día Tendremos que visitar Sonora al 100% Espero que les haya gustado Recomienden los más lugares A donde ustedes quieren Que nosotros vayamos Yo los voy a estar leyendo En los comentarios Cuídense mucho Nos vemos En el próximo video Coreano Vlogs